A ver, una cosita bastante rápida, ¿vale? Bueno, un par de apuntes sobre esto. Rex tiene una cara de drogado importante. ¡Adoro a Nia! ¡La adoro! Nada personal, kid. Vamos. Vale, no. Resulta que tengo uno guardado. Siempre he sido muy previsor. ¿Cómo esconde Abu Crystal en un cuerpo tan pequeño? Para despertar a un nuevo Blade, la clave que hay... Ya vamos al mejor punto de Tora. Este es el clímax de Tora, nunca mejor dicho. El momento álgido. Me sigue haciendo demasiada gracia esto. ¿Qué me sigue haciendo gracia? ¿Qué me sigue haciendo gracia? Este es maravilloso. Tora es maravilloso. ¿Dónde está Tora? ¿Dónde está Tora? Ok. Y hasta le echasteis una mano para recolectar hiedra discola... Zeta, ¿qué te pasa? Hombre, por aquí te puedes tirar y probar suerte para caer en el sitio, pero... Easy. Easy peasy. La capturadora ha dejado de funcionar por un momento, ha sido un rollo muy traumático para mí. Ha sido como... No, no te rompas, por favor. Aquí había unas escaleras por las que puedo subir, creo yo. Ok. Un cristalito primordial. ¿Te has quedado atrapado aquí? ¿Estás de puta broma? Esta parte... Es que en su momento me hizo mucha gracia, pero ahora... Es que sigo sin entender a qué viene. Es maravilloso. Este videojuego es lo mejor que me ha pasado, tío. Vale, bueno, pues si quieren pelear aquí, peleamos aquí. Ya está. Acoges la primera pelea en la que dices... Joder, qué molestos son algunos, tío. Porque se cubren todo el rato los de rietes. El piloto es súper coñazo. ¿Por qué digo nada? La cosa más importante para mí es... Oh, no una palabra es... Blushy, crushy. Blushy, crushy. Adoro, adora. Es lo mejor. En serio. Blushy, crushy. Este es... Es una bola de pelo adorable. Vamos a ver. Aquí, creo. Creo que esto no debería matarme, ¿no? O sí. ¿Esto cuenta como suelo? Sí cuenta como suelo. Voy a abrir un par hasta que me salga un atacante. Porque es que, sinceramente, los... Estos... Easy peasy. Ya está disponible el menú del Merc Merc. Puedes acceder a él desde el menú principal. Ya está, ese es el tutorial. Gracias, videojuego. Así que podemos aprovechar nuestros desplazamientos para encontrar esas cosas. Tora, ¿quieres estarte quieto, por favor? Si tú vas caminando hacia un personaje, lo empujas tú a él. ¿Ves? Tienes una fuerza tremenda. O sea... Vamos, la persona más fuerte del universo, colega. Hostia, qué puto susto, coño. Hay que rescatarlo sí o sí. O puedo darle un enorme metamórfico que ya tenga. Porque tengo... Creo que tengo. Espero tener. No tengo. Me siento mal. No puedo extorsionar al chiquillo. Algo le digo. Oye, chiquillo. Como no dejes de hacer el imbécil. Saco a la égida. Te pego. Vamos, te prendo fuego, hijo de puta. Ya está. Fácil. Soluciono el problema fácil. Se lo devuelve y todo feliz. Está abajo. Pues, sí. Está abajo. Easy. Easy peasy. O no tan easy porque estoy en una zona de nivel 40. Pero... Easy. Me da igual todo. Vale, me voy a morir. Easy. Y es nivel 90. Entonces, cuando nos acerquemos ahora, va a empezar a moverse. Así que tenemos que tirarnos rápido. No debería pegarnos. ¡Oh, sí! Con mucho cuidado en encontrarnos al Barbarroja. ¡Ah! Estoy utilizando... ¡No, no, no! ¡Uff! ¡Me ha dado un ataque! ¡Jajaja! ¡Me ha dado un ataque al ver eso! ¡No me puedes pegar! ¡No me puedes pe... ¿Por qué? Que guapo, tío. Hasta luego, gata Nada, en verdad, o sea Este rollo de elegir waifus Pues yo no podría elegir una de Xeno 2 Porque es que son todas geniales Es que me da igual Paira, Mithra, Nia, Mora, Brigitte Ah, mira, hablando Hablando de ella Tienen una aventura agotadora Pero ¿puedes dejar de atravesar a Poppy y a Tora, por favor? Pedazo de animal Es que, en fin Tiene, mira Mira, a ver, no atravieses a Dromar también Te cojo, te destruyo, eh Así me gusta Eh, fuera, fuera Fuera Estuve viendo ayer, de hecho El final de, o sea, el vídeo del final del videojuego El mío Y me hace muchísima gracia porque cuando termina digo Bueno, ha sido un juego maravilloso Uno de mis juegos favoritos Y me quedo así un rato y digo No pienso volver a jugarlo ni de coña Bueno, pues aquí estamos Está abajo ¿Por qué me está fijando un enemigo que está abajo? Videojuego está en la droga absoluta A un par de cangrejos, anda Dos, tres, vale Gracias Me ha hecho caso el videojuego, no me lo esperaba ¿Me hacéis el favor de comunicárselo allí? Yo tengo que ocuparme del almacén De acuerdo Estás literalmente a ¿Cuánto? Uno, dos, tres, cuatro ¿Cinco metros de you? ¿Qué puedes hacer así y decirle Oye, ya hay más mercenarios? ¿Sabes que? No sé, colega Mithra está No sé El poder de la ejida es tan potente que puede atravesar las mesas ¿Ya? Desde ahí no nos puede pegar Vamos a ver ¿Qué cojones? ¿Qué es imposible que me pegue desde ahí? Ay, monolith soft A veces haces unas cosas, monolith Tío, venga ya Estoy en Narnia ¿Qué coño quieres que haga? ¿Qué coño quieres que haga? Estoy en puto Narnia Quiero decir Que no me debería dar Pero en 40 años me debería dar este hombre Fan posee poder súper especial con el que vence fácilmente a guerreros peligrosos de torna ¿Popi? ¿Qué te pasa? ¿Popi? ¿Popi? Tiene un problemito, tío Mira eso Mira eso Está atravesándome pero fuerte A ver cuánto hacemos con el combo 22.000 o algo así ¿Cuánto ha hecho? Eso ha hecho como... ¿Cuántos números he visto ahí? Perdona A ver Si lo quieres entender como Ey, esta es mi chica Y voy a presentarte a mis padres Jaja Pero estás muerto No Pero... Joder, me estoy pasando un poco la verdad Pero... ¿Hasta acá con... ¿Con un libro? ¿What? Súper curioso Es el sexy on the Cien of the Chronicles No hay ni tablón de anuncios Y voy a colocar el cartel igualmente O es que amigos quieren raptar Porque solo la tan irresistible y mono No ponen... Son adorables y muy blanditos Por eso se venden muy caros en Mercado Negro Me he imaginado en la deep web Un vídeo Un vídeo de YouTube De los... De los... Los youtubers estos de mierda Que suben este tipo de contenido de mierda De... ¡Compre un opon en la deep web! ¿No me mato si me tiro? Pues sí, sí que me mato, sí Jajajajaja ¿En serio? Y no me das ni un tesoro ni nada Eso es muy triste, en verdad Pues no, parece que solo hay un punto de rec... ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Le voy a hacer daño a este también Le he hecho daño pero no se ha levantado Está ahí pastando, eh Ahora sí ¡Ja, ja, 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 ja! Es muy, muy fácil esta misión Pero muy, muy fácil Sinceramente Sobre todo a este nivel Porque incluso si nos tuviésemos que pelear o algo Por ejemplo, contra esto No tardaríamos nada Porque estamos al... Al 44 49 Madre mía Eh... Esto sigue un poco más de midito ¡Ja, ja, ja, ja! Pero por cierto, estos que están, tío Adorando al... Al dios Eter Chip de turquesa debería llamarse Chip-chup-chip-chup-chup-chup-chup-chup-chup-chup-chup Mucho cuidado con que se caiga, por cierto Ha sido dicho y hecho, eh ¿Esto también tiene algo que ver con tu conexión con el Aegis? No idea ¿Esto tiene que ver con tu conexión a la Aegida? No lo sé A mí me brilló el cristalito Pero a lo mejor no tiene que ver, colega Rex, por favor Vamos por aquí Muy bien Tutoriales Que hacía mucho tiempo que no estaba en esta zona Entonces te tiras por aquí y ya está ¡Aaah! ¡Rex, me cago en tu puta madre! ¿Qué hace? Vale, a ver Esta es la decisión más complicada del vídeo La pelea más complicada de decir Si mi tropa era ¿Cuál es tu waifu? Jin, revíveme Jin 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 Adiós, vida cruel Yo puedo echar una mano Amigos, ayudan a mí a saltar a mar de nube Yo en la vida De hecho, ¿qué coño? Esta es la forma más fácil de acabar con una pelea en este juego Las escaleras están rotas en este juego brutal ¿Qué? ¿Qué? Es la primera vez que veo algo así en el videojuego No hace falta ni pegarle O sea Son muy blanditos O sea, ni pegarle con especiales, quiero decir ¿Te imaginas? No hace falta pegarle Apareces así Y se mueren No te... ¡Me cago en Dios! Mi vida es una mierda, tío Mi vida es una puta mierda Pero una puta mierda Muy, muy grande además Pero... Así ¿Sabes? De esto que lo ves y dices Esto es una gran mierda Pues así Eso es mi vida Me están ignorando ¿What? Hasta luego Madre mía Llego a saber que es tan fácil Ni... Hasta luego Pero... ¿Qué les pasa? No he desactivado nada Lo prometo O sea, me han visto No he desactivado nada Ajá ¿Por qué nos ignoran? Vale Estos deberían detectarme Sí Me cago en Dios Qué débil eres Me cago en Dios Te lo prometo, eh Me cago en el arquitecto Y por cierto Va súper rápido este ascensor No paro la música Así que interpreto Que no es cinemática Vale Bien interpretado Z Bien hecho Bien jugado Yo por si esto me sirve Para algo más adelante Mira Ni siquiera me ha hecho falta Más adelante Yo lo he desbloqueado No había visto esto nunca Por favor Morak revive Así que aunque sea Revive así que aunque sea No Va a venir Todo el camino Vale No me pega Por favor No pegue Porque es que si le pega Una a Morak Gracias 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 por tanto Wow Ok Pues lo de poner ese complemento Me ha salvado Sinceramente Porque si no Oh no Y encima hace esto Pero qué le pasa Esta No, no, no Esto es una locura Morak va a morir aquí además ¿Por qué no puedo tirar esto? ¿Por qué no le puedo pegar? Solo queda una solución Nosotros luchar Esta misión ¿De qué nivel es? Porque Me parece que 3 tucan Nivel 9 Ok Lazy vive en el barco En el barrio del ocio En el barco del ocio Yates Yates de youtuber No me puedo teletransportar En teoría Que miedito me ha dado Tío He visto un montón De niveles 90 Y he dicho No, por aquí no Con afinidad al máximo Daño infligido Más 90 Y What What Está roto ¿Qué? ¿Qué? Me ha chocado eso ¿Qué? Con afinidad al máximo Daño infligido Más 90% Y evasión Más 90% ¿Qué? Morías No me dejas ver No Es más difícil De lo que pensaba A este paso Me hubieran los guardias Bueno, da igual ¿No? Total Podemos entrar Con moraguilla Supongo Desde luego Que puede entrar Pero la verdad Es que no me apetece Robarle los calzoncillas A mi hermano pequeño Me parece un empeño Un tanto turbio Pero que es calerilla Siquiera Porque dice Puerto Puerto de Fons Ah Ah Yo entendí Puerta de Fonsa Mima Vale, vale Eso Eso es algo A tener en cuenta Más o menos Por aquí De verdad He caído Justo en el borde Tenía que caer Justo en el borde Tío Me sigue faltando Igualmente Vamos a utilizar Oh, vale Me ha troleado Totalmente El videojuego He tenido una tentación Muy fea De tirarme La verdad Pero muy muy fea Se los prometo Pues a jugarte Amigo Así que no me ha quitado Ningún tesoro ¿Qué es los tesoros? Vale Eso ha sido muy triste Oh, en verdad Si hago así Con el derribo No se cae Y se muere No me lo esperaba Que fuese tan rápido Ah, vale Que es la B ahora Joder En serio No me lo creo He fallado los tres Tío Los tres Ese es el bicho Que vimos antes Cuando vinimos A lo de El pavo Este que estaba La pava esta Que estaba congelada Durante cinco años ¿O qué? Es un árbol Es un árbol Ah, vale Pues no es un monstruo único Z Es un árbol XD XD Soy idiota Madre El amor hermoso Lo del sello este De aquí abajo No tengo ni puta idea Para lo que es Pero yo lo he roto A lo mejor Eso desata el caos En el mundo Pues que lo desate Si total Nos quedaba poca vida Los titanes estaban muriendo ¿Qué más da? Si, de hecho Está justo Encima de este Periódico ¿Periódico? Una cama Periódico Muy bien Z Es la gota Que colma el vaso En cuanto acabe con vosotros Iré Iré Pero que bonito El nivel 33 Mira como muere Tenemos que ir al Piso Perímetro Centro 7 Algo así pone Séptimo perímetro Piso central Vale Eso tiene más sentido Z Da miedo Caerse Lo he visto Súper tarde He reaccionado Por instinto Me pareció Que hundirles El barco Era lo más sensato Les paré los pies Y me retrabajo ¿No te parece Que te pasaste Un poquito De la raya? Me sentía sola No parecerá Suficio Vale Pues Caminito para allá Uy Espera 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 No te mates Moral No te mates Moral Uf Súper al límite Pero Hiper al límite Esto me da miedito Porque como se abra Un hueco Al pasar Te he visto Te he visto Lleno Te he visto A ver No 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 Vale Uf Uf Se me ha encogido El corazón Porque me mataba O sea Si caía ahí Me mataba Farmear los afinigramas O sea Son Vale Este es el tesoro Al que se accedía Moral Moral y Brigitte Se han teletransportado Dentro Porque el videojuego Teletransporta A los personajes Cuando llevan un rato Sin perseguirte ¿Ves? Y se han teletransportado Justo ahí Jefe Pong depende Demasiado de ayuda De amigos Poppy no pasa una Jefe Pong Si la verdad Es que a veces Parece un poco Agua fiesta La diseñaste tú así Tora Tora no sabe Que insinuar Nia Tora no es No pon raro Que disfruta Con mi Esta pelea es un poco Un asco Porque estamos En un sitio Súper complicado Pero bueno Hasta luego Pero Mira esto Mira donde sale Este objeto Que acabo de ver exactamente No preocupan Amigos intrusos Me tomen todo Don 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 No huyen Don 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 Gracias por tanto videojuego Ha spawneado en mi cara Eso Y yo no me preocuparía Estoy seguro De que todo el mundo Aceptará vuestras disculpas Micrófono Baja Quería su punto De atención Y casito el micrófono Pero no lo ha logrado Entonces Para ahí hay que tirarse Más o menos Por No 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 Uff Uff Como me he salvado ahí Más o menos por aquí Ahora sí No caigas en el borde ¿Por qué siempre me pasa esto? Soy Soy tan mala persona Como para que me pase esto siempre Pero In the end A nadie le importa un carajo In the end In the end A nadie le importa un carajo Completa la misión Campa Se moja así Y nos encargamos este Y esto es precisamente Repetición durante No sé cuándo Se ha caído Se ha caído El idiota What Dejarlo estar Supongo Ha huido ¿Qué cojones Acaba de pasar Exactamente? What the fuck Just happened Nia Nia no Rex no Que Que O al menos es lo que Por cierto ¿Por qué sale 42 de 40? Ah vale Porque quedan dos Claro X, B, Z Glaciar de Gamebook Glaciar de Gamebook Glaciar de Gamebook Obtener caramanos escoba Vale Capibajarnos Y o sea Todo Glaciar de Gamebook Literalmente todo Está en el Glaciar de Gamebook ¿Dónde está el Glaciar de Gamebook? No tengo ni puta idea Pero primero vamos a por los Griforos estos Deja de comer Ven aquí Deja de comerte esa roca Ven Ven Matemo ¿Dónde está el informante? No tengo ni puta idea Vale de puta madre Genial Mira, mira que bonito El Molucan Míralo Tú bugueado Rex, apártate No quiero verte a ti Mira eso El Molucan más bugueado de la historia Son en total Nos dan dos paneles O sea, dos paneles Dos pasteles solares Ojalá nos diesen paneles solares Pero no Un soldado Ardano Exactamente Iba a decir Ardignano Porque Las croquetas están buenas Lo que pasa Lo tengo titulado Mithra ¿Estás bien? ¿Cómo está peleando este bicho? ¿Cómo está peleando este bicho? Gírate, gírate ¿Qué pasada? Este videojuego es un goti Mira eso, mira eso Mira ¿Dónde está? Estás atravesando todo Vamos a Mizar nivel 2 Cubículo central Supongo que se llama O cubierta central Cubierta central Tiene más sentido que cubículo Z Sí, la verdad es que sí ¿Hay un tesoro aquí? Que no me va a dar Nada interesante Pero ¡Guau! 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 ¡Dos mil de oro! ¡Madre mía! Están los hechos De chechos Desechos De chechos De chechos ¿No sale esa zona? Vamos Tú puedes Baja Vamos Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Oh! Ven para acá Ven ¡Oh! ¡Yes! ¡Yes! O sea, es complicado enfrentarse a este bicho por tener que pelearse contra los tres enemigos que hay ahí Pero así parece muy muy sencillo No he dicho nada Pero también Oh, otro set de ampliación Ah, vale Solo había salido una moneda y estaba súper triste en plan Solo me va a dar una moneda aparte del set Por cierto ¿Por qué he estado viajando todo el rato cuando puedo? ¡Soy idiota! O sea, he estado Tengo la lápida aquí ¿Vale? Y he estado todo el rato haciendo viaje rápido para volver a triggerear la lápida ¡Soy idiota! En fin Nada, no me da mucho caso Soy totalmente gilipollas Pronto terminamos el videojuego Quiero decir Ya, esto es una tontería Es cargarte a estos nuevos estos nuevos enemigos ¡Nueve! ¡Z! ¡Nueve! ¡Que no sabes hablar! ¿Qué te pasa, Z? O sea, incluso uno Quiero decir No sé Yo no tengo movimientos que maten automáticamente Hablando de ello Me acabo de dar cuenta ahora Me voy a caer y me voy a morir Ahora O sea, Rex se está cayendo Creo Y a ver si tenemos algo de suerte ¡Mira! ¡Me ha tocado! ¡Al final me ha tocado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!